¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó pensé, no más el barrio! ¡Grabale de estés! ¡Grabale papacito! ¡Acá! ¡A la de estés! ¡Viene, viene, 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 para acabar! ¡Vamos a la familia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Grabale a reservar! ¡Ya venimos por mi que al Neptары � recípenos y dembalme huracán! ¡ gdy son 1934, en mil horas, y el PN party one! ¡Y de 2019, se ha obligado a ver que hay! ¡Que puede fechar! ¡Eh, eh! ¡Todos los jugadores, que domenemos su medio! ¡Que van en general! ¡Que van en general! ¡Uh! ¡Los peceses! ¡Que hagan con nosotros! ¡Uh! ¡Dinjecita! En fin de la de Guadalupe, en el mundial ya llegaron sobre el baño Chivo Alquilo el campo, el famosísimo Sassu Ya llegaron los machinos, ya llegamos En mi cabeza en la hora, en mi oreja en la mente Todos los actuales están al cuente En Chile, en Llewia, en Champi, en Pichón, en Lando En Lando, en Lando, en las personas En Llewia, en Champi, en la raza ronda ¡Ve, ve, ve, ve! Ya está bailando el mocho, los traje en la banda Porque no los pueden ser, pero traje en mi banda Para que la puedan desconocer Sus años crecen, y nunca van a desaparecer Lo dice el Stryker, el lobo es doblada El virus y todos los que faltaron ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos a ver las más! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos a ver las más! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ándale, hermoso cariño! ¡Somos los cinco friends! ¡Somos los misancados! ¡Venviamos, somos los padres! ¡Norilla a un pago! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ándale, lo veis! ¡El caliente y el juanito y el perro! ¡Ve, se llama el chavo! ¡El padre y el puerito! ¡Que baila, mi querida! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Woo! ¡Ándale, hermoso cariño! ¡Woo! ¡Eee! 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 ¡Woo! Toda la banda, todo el barrio terminario Hasta el desvindirse el propio toro El guitarro y el seriano solitario El mundo y el pelo, el uso Puro barrio terminario Banda, taca, taca, taca Eh, eh, eh Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¡Lleva el pocho! Eh, eh, eh ¡Lleva el pocho! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a la banda! ¿Qué es lo mismo? ¡Los! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a la banda, nos pasamos de laza ¡Es más limpio y hayan! ¡Vamos a los tijitos siguiendo el Cedrán y el Che Belangue! ¡Ahora el Tame Quiero! ¡Llevo el Cheza! ¡A la chaqueta, se está la banda! ¡Aquí al caballo! ¡El mando en placaso! ¡El mando en placaso de caña! ¡A la chaqueta, se está la banda! ¡Llevo el Cheza! 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 ¡Taca, taca, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!